Él es una persona que probablemente ya conozcas estos últimos años, de la cual se ganó la mirada del ojo público por la inquietante seguidilla de hechos, sucesos y acontecimientos más que extraños. Todo comenzó por allá del año 2018, pero comenzaron a atormentarlo a principios del año 2019, en donde historias como estas eran expuestas al ojo público. Todo comienza con la desaparición de su perrito, Rhysopus. Este había estado desaparecido por lo menos cinco días, por lo que luego de ese lapso el animal apareció. Carlos ante esto jura y perjura que Rhysopus, su mascota, no desapareció por naturaleza, sino que alguien se lo llevó. Él explica que es imposible que él haya estado escondido todo este tiempo. La prueba de que sus conspiraciones no son falsas, son grabaciones de las cámaras de seguridad, en donde se aprecia como una persona se lo lleva. Con el paso del tiempo, frente a sucesos de amplio peligro como lo son la constante vigilancia que tienen sobre él personas ajenas a su círculo. Carlos comienza a notar cosas extrañas sucediendo dentro de su propiedad. Se trata de objetos que no le pertenecen, por lo que cree que se meten a su casa cuando tienen oportunidad. Luego de un tiempo, a Carlos le comienzan a llegar muchos mensajes a su celular. Todos desde un número que dice Agnone, que es desconocido, o sea, de un número desconocido o privado. Él apunta capturas de los inquietantes mensajes que llegaron a su celular. Mensajes como, por favor, ayúdame. Y el sábado es la decisión, ya no puedo resistir a estas cosas. Eran los que se leían en donde venían adjuntas direcciones y coordenadas de un lugar en concreto. Las coordenadas eran de un lugar cercano en el estado de Hidalgo, un lugar que se encontraba en medio de la nada absoluta. Pero un lugar en donde, por pura casualidad, en el mapa figuraban tres casas. Es ese mismo día en donde tarde por la madrugada algo irrumpe en la tranquilidad de Carlos. Pues éste escucha a alguien desconocido andar en el patio de su casa. El ambiente se torna turbio al bajar. Son las 4.22 de la mañana y nos despertamos porque alguien está tosiendo afuera en el jardín. Pero no vemos a nadie, ya le hablamos a los vigilantes. Pues se encuentra con un cuadro de arte, el cual es de su abuelo. Pero no puede ser de él mismo, ya que el que conocen está muy lejos y ni siquiera se encontraba en esa casa. Luego de todo esto, teniendo como base que no se sentían para nada seguros, Carlos mandó a poner cámaras de seguridad que grabasen toda el área. Es aquí, nuevamente, en donde lo extraño hace presencia, pues al poco tiempo de instalar las cámaras, un coche desconocido se estacionó en esa misma área. A este punto, Carlos ya se estaba haciendo la idea de todo el peligro, al creer que personas con mucho poder, por alguna razón de la vida, se comenzaron a fijar en él. Yo quiero decirle a todos que estoy bien. Es Jonathan el que está dando estos periódicos en mi casa. Gracias. 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 Remueve, meto todas las habitaciones de la casa. Imagino que ya se fue. ¡No! Me llamo Carlos Nama, es la segunda llamada que hago. Por favor, necesito que se apuren. ¿En cuánto tiempo va a llegar? No sé, es una persona que está con la cara pintada. Está con la cara pintada. Está estático viendo hacia la sala de la casa. No se mueve. No se mueve. No, 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 no. Si el video te gustó déjame un like, hazme saber lo que opinas aquí abajito en la caja de los comentarios y no olvides compartirlo con alguien más para hacer más cada día. Mi nombre es SilentPlay, que tengas dulces sueños. Gracias. 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 Gracias.